Ay donati Ese liso negro está agatao, está tirando a grie que ya se le fue el brillo Si te lo vuelves a poner te voy a cachar con el martillo Me buleo Jordan Resto una truchita y el cerquillo Si frenan los poli money nama quedan los caquillos Todo sudado amanecido en un party del capotillo Me volirá y yo fumarrojo Me volirá y yo fumarrojo Un pedazo de cristal que de lejos se le ve el brillo Me volirá y yo fumarrojo Me volirá y yo fumarrojo Me meto al lado, me meto al lado, me meto al lado, me meto al lado Abadita amarillo, mentolado, 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 amarillo rojo. Ay, men, mentolado, amarillo. Dos o'da amanecido en un party del capotillo. Dos o'da amanecido en un party del capotillo. Emolinaño fumo rojo, mentolado, amarillo. 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 En vez de pedir perdón, en mi blog quedan balazos. Un paquete de menores locos por buscarse un caso. Andan atrás de una tabla, tú no te salvas ni presos. Si te cantas libertaban y te frenan con eslam. Menores del capotillo tiene fundido este pozo. No huelices, está dando, la mo' pa' que entregues. Se enamoró del cigarro, lo tiene metido en vicio. Yo voy a ver qué tú vas a hacer cuando se te vaya el progreso. Mentolado, amarillo, mentolado, ay, mentolado, 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 ay, mentolado, mentolado, amarillo. Bien, peñeto, la cadena, todos los tenis, aterguillo. Ya la vainemos dos zombies, colillas de cigarrillo, de cual sea, de los rojos, mentolado, hasta amarillo. Ya no quiere ni comer, se fundió con el corte, brilla. Yo nada más me hago el cerquillo, la pelucha es frenar sola. Un ambiente diferente, tu es Molly y Coca-Cola, que te da pavo con cuero a las dos en una pa' sola. Yo amanecí haciendo piruetas a las seis de la mañana. Mentolado, amarillo, mentolado, ay, mentolado, 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 ay, mentolado, 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 una chica muy llena que me asunto. Y mi discurso, monedad de la pelea, y el mío con un trofón veniendo de mí. El hueso ha quedado, ha quedado. Waa-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya- Bajé del bronqui, bajé en primera clase, él tiene los trucos, me gusta como lo hace. Las que estaban antes, los que tienen cubicas, ellos soy otro nivel, no pueden compararse. Internacional, una lazi pero fina, bajé para la 4-2, el bajo mundo me fascina. las doñetas de la cocina, gasta cuerda en mi rutina, yo soy la original y ustedes son copias chinas. Guaya, 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 guaya. ¡Na' que dao, na' que dao! ¡Na' que dao, na' que dao! ¡Na' que dao, na' que dao! Ay, sí, niño, mira algo ahí, niño. Le dije que él iba a aprender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del bizcocho, niño. Niño que vive con muchos niños, manguen sus caretas por maleta. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Me dije que le iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo de picotón y yo. Y no hay pa' muchos niños, manguen sus caretas por maleta. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender que yo no me encaquillo. Yo me la quedo y yo automático se me ve el brillo. Uno la prende como sean que va de sencillo. Ahora quieren un pedazo de picotón, niño. Yo estaba puesto, te lo dije, paro decidio. Junto de mala están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido. Ahora quieren un pedazo de picotón, niño. Yo estaba puesto, te lo dije, estaba decidio. Junto de mala están peleando, están haciendo lío. A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido. Si no te laqueaste, no va el garete. Mami en casa llorando y yo aplicándole en el fuete. Pila de mami chula, chuca la dura el bonete. Y los menores en una calibrando. El que nada tiene, nada vale. Yo no he de boca, suban los metales. 2020 había caretas, ahora es más cara y disfraces. Te lo puse en galante sucio, ya lo que hay que darle. Tú te has creado, no he de boca, es que plantaste pa' buscarse. Ay, zip, niño, fíralo ahí, niño. Me dije que le iba a prender y no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del bigotón, niño. Y no hay pa' mucho, niño, manguen su careta por maleta. Ay, zip, ay, zip, ay, zip, ay, zip, ay, zip. Y se va a rapar hasta dentro de los carros. Diablo, pero todo eso es tuyo. Y se va a rapar hasta dentro de los carros. Diablo, pero todo eso es tuyo. Pa' tu manga conmigo yo no cojo cotorra, tienes que tener lo tuyo Diablo, pero todo eso es tuyo Pa' tu manga conmigo yo no cojo cotorra, tienes que tener lo tuyo Si tú no tienes na', aquí no va a matar Si tú no tienes na', aquí no va a rapar Si tú no tienes na', aquí no va a matar Ese culo que tú tienes me puede poner peñar Si tú no tienes na', aquí no va a matar Si tú no tienes na', aquí no va a rapar Si tú no tienes na', aquí no va a matar Ese culo que tú tienes me puede poner peñar Es que tú no tienes los niveles pa' comete esto Y como quiera va a forzar No te busques la funda, papi A ver si aquí tú va a matar Güero, multero, te gustan los cueros Eres paquetera y tú cuéstate en cero Soñar no cuesta nada Rueda que usted no tiene dinero Diablo, pero todo eso es tuyo Pa' tu manga conmigo yo no cojo Contorra, tienes que tener lo tuyo Diablo, pero todo eso es tuyo Pa' tu manga conmigo yo no cojo Contorra, tienes que tener lo tuyo Si tú no tienes na, a quien nos va a matar Si tú no tienes na, a quien nos va a rapar Si tú no tienes na, a quien nos va a matar Ese culo que tú tienes me puede poner peña Si tú no tienes na, a quien nos va a matar Si tú no tienes na, a quien nos va a matar Ese culo que tú tienes me puede poner peña ¡Ay, chí! Adicto a los juguetes que funcionan con los deos A tu karate la mangamo y la doblamo en el marqueo Malatro de verdad, adicto al malandreo Mandiante, ya dice que le cuesta ¡Oye, como cancín, te voy a bajar! ¡Maliante! ¡Ya dices que le gustan los maleantes! ¡Oye, como cancín, te voy a bajar! ¡Maliante! ¡Ya dices que le gustan los maleantes! ¡Maliante! ¡Ya dices que le gustan los maleantes! ¡Esto es la chata más interesante! ¡Maliante! 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 Un maleante y no cualquier maleante de cartón Le copio el chapaquito porque uno es un primerón El llama de la liga me la sube un paquetón Le quiero de una tanda en percoso matando un flón Me mapeo lo que el chile ni tampoco el pitorón ¿Por qué no se equivoca y me la toco en el escalón? Te voy a llevar un nivel que pase a otra dimensión Si me llevo bebida te recojo en el salón ¡Maliante! ¡A mí también me gusta el baleanteo! Adicto a los juguetes que funcionan con los dedos A tu chori la mangamo y la doblamo en el barqueo Malandro de verdad, adicto al malandreo ¡Maliante! ¡Ya dices que le gustan los maleantes! 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 ¡Maliante! Uuuu, lo rapa que cayó, y sigue rodando. Yo no ando roncando, con mi peine de treinta yo ando, pa' los palomos que andan divareando, doy pile bala, yo no ando cachando, no. Yo no ando roncando, con mi peine de treinta yo ando, pa' los palomos que andan divareando, doy pile bala, yo no ando cachando, no. Y dice, uuuu, lo rapa que cayó, y sigue rodando. Y dice, uuuu, lo rapa que cayó, y sigue rodando. Los menores en la esquina pidiendo pa' gasolina, pa' salir pa' la avenida, rulinga da su manazo, todo el mundo anda duro, no te busco un caso, nos amó un DRG y te regalan tu balazo. Me quieren ver en el suelo, antes de salir le pido a Dios que me cuide, son muchos los que tienen odio, porque el chamaquito la supo hace, y a nadie le mamo, no, 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 con los polígonos matamos frío, se levanta a tu semanal, los tigueres tan claros que uno es blanco y no ando en palacio, con L4 siempre de noche, siempre moja, nunca en Ayoje, sí, 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 solo quieren una brechita pa' meterme en super huevo. Porque vieron la cadena, se computaron unos cuantos contrarios, quieren quitarme lo mío, y le mete su ma, y dice, uuuu, uuuu, los rapa que cayó, y sigue rodando, y dice, uuuu, y las esas lesscrab Carey con Nesla CMS le gustar vite bat x x x x x de mi tuvejo. Tuba, 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 tuba. Así que va a sonar la nalga tuya. Así que va a sonar la nalga tuya. De Bora Bora, pa' Tulum después terminamos en Cancún. Me desayuno a base de cabiel y capacho de atún. Atún. Pero no el que viene en una lata, llama el chomel y el que me saquen esta rata. Estos son niveles, arriba de niveles, tu te equivocas mucho porque hueles. Estos son niveles, arriba de niveles, tu te equivocas mucho porque hueles. Yo paro en hoteles con culo de la kele, que me dan su fraca tan pa' que yo se lo pele. Tu va, 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 tu va. Yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo, en el street club. Tiro peso por un tubo, yo me pongo loco cuando tu me mueves el culo. Mi nombre es Nicolai y ella grita, madura. Esto se fue mundial, a mi hay que bailarme todos los días, tu no me puedes pichar. Yo se que te va a gustar, tu te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Esto se fue mundial, a mi hay que bailarme todos los días, tu no me puedes pichar. Yo se que te va a gustar, tu te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar. Yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo suave. Yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo suave. Yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo suave. Yo te doy loco, a caco pelado, dos polvos de orinoco. Los tigueres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 champaños y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos pa' la playa el tetejo y pa' el bote mío. Un reguero de tigueres atrevíos. Pues cuando se dan dos patrillas le quedó donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban seca tan, tirándolos pa' arriba pa' que baile cogotán. Un culo pendeció, me dice mami, pues eso es mío. Lo despierto si estás dormido, dándome a gemme como a mío. Un culo pendeció, me dice mami, pues eso es mío. Lo despierto si estás dormido, dándome a gemme como a mío. Un culo pendeció, 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 pendeció. Ese culo lo boticé con leche bendita. Diablo que me gusta la maldita y que ella es mala como Rita, experiencia como Fafita. Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista. Me dijo que le compré dos patés y no en blanco y amarillo y con el Richard ya son terreno. No le gustan la cartera a Louis Vuitton. Le gustan las Hermes que valen un dinero. Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga lo pum. Te pasamos por la olla, hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum pum. Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga lo pum. Te pasamos por la olla, hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum pum. Ladies aquí, ladies allá. Botella en el cielo, un flor ratatá. Colombia en la casa me llaman mis pepa. Quieren ponerle la carne a esta arepa. Lo pendeció, lo pendeció, me dice mami, tú es mío. Lo despierto y está dormido dándome a M como mío. Lo pendeció, me dice mami, tú es mío. Lo despierto y está dormido dándome a M como mío. Bajo mundo aquí estamos singando. Botando humo porque estamos campeando. Siempre en pinta porque estamos oseando. En el punto, entonces calibrando. Bajo mundo aquí estamos singando. Botando humo porque estamos capeando. Siempre en pinta porque estamos oseando. En el punto, entonces calibrando. Yo nací en el Bajo Mundo, a mí me dicen el vagamundo porque siempre paro con un pote de romo o una yunga, esa mala que tú tienes en el barrio le da a todo el mundo, yo no se lo meto porque si se lo meto la afundo, el perverso, pero ahora me dicen papi y yo ya también me dicen Vidal porque se lo metí en la onda, el bolleto de la negra el que la pone a toca chonda me lo paman en el baño de la dica o en la bomba, un mono me pongo sin grande y le dio una milonga y me dijo que si tenía hierba que mejor le enconda, lo que sea que le pongo y yo ponlo en el culo como si ya hubo 1 no nos conda chingón a aquí c- M-iki- C- E- hi- S- C- H- H- Aquí sigamos aquí, sigamos aquí. No trajo mi mundo aquí, estamos cingando. Botando humo, porque estamos cambiando. Siempre pinto, porque estamos hosteando. Que en el mundo vamos descalibrando. Los Olympos, por supuesto estamos amando. Ya nada, porque estamos�ando. Keep'em pay, it's a voltage. Teaching every day to play away. I can't get it out of my mind. Now think I'm about to go. mexeando en vivo, bitch. T hazla. Quiero amanecer involucrado, que lo tengo parado. Estoy recho, recho, estoy recho. La palabra buena la tengo en acecho. Quiero amarse involucrado, que lo tengo parado. Estoy recho, recho. Recho, recho. Ay si, yo estoy recho. Yo te la saco y en la cara te la he hecho. Por ese santo caro al acecho. Mujeres como tú, yo no me apecho. Tú quieres que te quede con el mongolo. Me pago de premio, ahora ando con colo. Tú quieres que te quede con el mongolo. Mujer yo le doy todo el mongolo. 24-7 estoy recho. Te doy al respet y al derecho. Tu mujer a los carismos vi los pecos del techo. Semáforo en verde me vuelvo a derecho. Eso que con cuero no me apecho. Yo humanita, no salí de la historia de mi ahorita. No soy flaco ni verde, pero dame tu cosita. Eres carismos prepo, entréjamelo maldito. El loco me llama con motorita. Estoy recho. Alaba buena la tengo en acecho. Quiero amanecer involucrado, que lo tengo parado. Estoy recho. Estoy recho. Estoy recho. Estoy, estoy, estoy. Ya me hago una paja. Ya no me doy otra paja. Al haberse fugir porque yo quiero una raja. Dale que estoy afuera y yo. Yo no me apecho, no te compro anillo. Te voy a romper la pópola con todo y fundillo. Fundillo, fundillo. Cuando tú me lo mames la jepeta me subo por los pilotillos. Y yo. Y yo. Te voy a romper la pópola con todo y fundillo. Fundillo, fundillo. Fundillo, fundillo. Ese culo topaco le meto mi yema y cojo el brillo. Ponte pa' hecho. Tanto Ruli sacame provecho. Déjame ser que sea tu amiguito con derecho. Dí que papita tiene el coco, se está estrecho. Pues viene bobo, soy un psicópata como el fecho. Hoy chocamos, por eso estoy al acecho. Que quiere que te la entregue, por tanto te la hecho. Dónde la quiere, la chapa o en medio el pecho. Pues la quiere en la boca, pues hasta tomó buen provecho. Dí 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 Chola, pare, gala, pare. Soy, 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 soy. Chola, pare, calapane. Fue llamada, amada, amada. No, 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 no. No, no. Chuta, chuta, chuta. Chuta. ¡Soy y soy, soy , soy, soy, soy! Hromo en monitorato, yo le pago en el calafón. vro ukeg vro ukeg potente de vro ukeg N1 Ok A me sube el dedo tres y siete siendo un estetado feo oye cuero Ah, el 27 y tengo un tiroteo la mas linda se fue con el mas feo tengo una chip y ando de paseo con un chuki chukiteo el mono que esta arriba yo la veo San Andres modos abren volanteo cuatro pulos por vaseo una garimpeito por mareo yo estoy muy alto ya que no lo veo quieren su careta fariseo chocando ya me dieron un trofeo la chanda y vino les llego el meneo Oye el polo claro dile que lo que conmigo Ellos quieren frenarme pero como quieras sigo La pared de ahora yo la tengo positivo Que si no fuera yo fuera tu pa' por él no está vivo Este es un party hangueo, party hangueo Party party hangueo, party hangueo Party hangueo, party hangueo Si quieres tocaros me sube el dedo Oye, cuento un party hangueo Party hangueo, party party hangueo Party hangueo, party hangueo Party hangueo Come tú eso pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Come tú eso pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante, come tú eso, pa'lante, pa'lante, come tú eso, pa'lante, pa'lante, come tú eso, pa'lante, 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 nooo. Llego que ya te iba el party, mi bulla te pone recho, el homo juzga me arrebata y me enfoco en tu pecho, todo el mundo desprogramao, siento el party, dilocao, oye, que ni de los platos hay que tamo liquidao, tal gore, guarda, ta' atracao y un gore mate pa'l mandao, porque andamo' en VIP y tus coros tan picao, tan embuteo y apagao, y eso que no me buscao, deja que manga el novio este que se le echo en todos lados. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nooo, no es así, no es. Pome tú eso pa'lante, 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 Un maldito para la cora, ya que se puede hacerle nota por la pora. Es que la calle es mi demagogo, por eso es que esa no la cojo. Y cuando bajo el baldero lipidioso me dice, hazla que quítasela porque él la tiene. 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 Yo no la doy, no te la doy. Con una baile a la cintura le llaman Coco Baloy. Yo no la doy, no te la doy. Con una baile a la cintura le llaman Coco Baloy. Yo me hago un T-Song, hey. Solo dime cuáles son, tan burtos burtos quieren llamar la atención Quieren contenidos con tu chica, quieren el cacón Yo le doy droga hasta que me entregue el culo Lo que yo tengo es que se altero Yo cojo y lucho en callejones de nadie, fui secundero No hay pero yo a nadie le frene el pelo Apoderame del mundo es lo que yo quiero Hay 24, no me voy a hablar morita, estamos clean Todos brincan la tablita, se sacan con la colpita Yo no duermo por la hierba que me flita Pasen que ahora tengo cita, no quiero irte de risita A la que quítasela por que queres, la tienes A la que quítasela por que queres, la tienes A la que quítasela por que queres, la tienes A la que quítasela por que queres, la tienes Yo no la doy, no te la doy Con una vaina en la cintura le llaman cocóbalo Yo no la doy, no te la doy Con una vaina en la cintura le llaman cocóbalo No, 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 no Anda a abundar los panas, abundan pila de caneta Si, 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 dios líbrame de esos panas que me quieren da pepa Peppa, 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 peppa En la calle cuatro ojos y moca con el dede, eh Peppa, 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 ese pana quiere verme caer en un coloche, eh Tengo una jeva que por mi da plomo En mi barrio un caserío baja y te destorno ¿Cuál es tu guapesa? Bájale a tu torno Que al menos corre Will es mi bloque palomo Pa' que diga murió, que diga que corrió Después de par de meses muerto nadie se acordó Nada más tú viejas dando gritos, eso lo sufrió Los panas tuyos nada más dicen que tú estabas touch Peppa, 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 peppa Si cae la victoria nadie va a resolver Cuando llegan los bobos nada más dicen doble Y tú por Parigüeyo va a pagar ese palet, eh Tanqui-lanqui-lanqui-lanqui-lanqui-lanqui-lanqui-lanqui-linquilin, yeh, yeh Tanqui-lanqui-lanqui-lanqui-lanqui-lanqui-lanqui-linquilin, yeh, yeh Yo prefiero también por Parlofino Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi Tú te salvaste porque ese día no me dio pa' ti Con la que tú fronteas yo se lo metí Con la nota de la pel, con la bal y la güey Va a doblar, va a doblar tí Dime ¿tú me va a doblar? Oye! saidi se dobló desde que no le dieron nada Hablé de partes tigran y lo empiezan a mencionar Me duele sabiendo que ustedes estan confiando y no me la quieren dar. No me la den como quieras o se la hago a quitar Mini gaate porque este bajo le bondorras, el flow desvército hipo es a la Gracia monkey bala. Aquí estoy de gol con tacos no te puede comparar Tengo la glow que se te puede disparar Tú eres la para, yo no se sí, para papá Tu chary acaba de chupar Si la me preocupa que te diga que ahora muere Si no fue de más del скаж que yo Hey, hey, hey Yo no me estaba curando con Usted Nada con Usted Nada con Usted ¿Usted cree que yo soy un deseaca relajo Nada con Otara con lo polichacotao Digo comando, digo comando, Usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, Usted duro, usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, Usted duro, usted duro. Digo comando, digo comando, Usted duro, usted duro, usted duro, essere no fuí yo, sí fuiste tú, Ese no soy yo. ¿Cómo que? Todo está claro que ustedes lo vi O' que yo llorando en la calle haciendo lío. Usted no me ve que yo ando en trabajo Y casi f miento mira yo me quedo en ese hoyo. Esa jupeta me estaba queriendo atrás Y yo con otro carro casi me estuvo el matas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fatura! Talla con un tala con los policías acostudos ¿Con quién con los policías acostudos? Talla con un tala, con los policías acostudos Digo Comando, Digo Comando Usted duro, usted duro, usted duro, usted diverse Digo Comando, Digo Comando Usted duro, usted duro, usted duro, ustedMa Digo Comando, Digo Comando Un te duro, un te duro, un te duro, un te duro Un te duro vienen a pie entrando por los matorrales Averigua por los chukis de feria que hay que entregarles Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el Batijaymari Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el Batijaymari Batijá, Batijá, Batijaymari Batijá, Batijá, Batijaymari Batijá, Batijá, Batijaymari Batijá, Batijá, Batijaymari Batijaymari, con los ojos chinos En circuito nos vestimos de villado hasta lo fino Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino Le frenamos a los edal que este nivel ya no adivino Soy una pared como un tigre maquino Diez minutos de pasar a la vuelta yo sé de dónde vino Yo tengo un bloque que no asaran los vecinos Trae la mole y Coca-Cola y pa' la alta prendo un fino Te tiro el coba, dañan el party Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua por los chukis de feria que hay que entregarles Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el Batijaymari Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el Batijaymari 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 Cualquiera tiene cuanto pero el respeto que vale Tengo un cuero en el Dien que no se me a guardar Le tengo el sonido y la feria Ojo a la huila me salen cuando estoy bebiendo Yo soy de verdad Murió al G4L como dice Jengo Tienes menor tinto que yo la estoy poniendo Ay santo Dios mío casi calé Que yo tengo con lo que está por los pies Que hay gente imaginando que uno está vendiendo Tú estás loco yo la hice Ay santo Dios mío casi calé Con el respeto que vale Tengo un cuero en el Dien que no se me a guardar Le tengo el sonido y la feria La huila me salen cuando estoy bebiendo Yo soy de verdad Yo no se está fingiendo Como dice Jengo Tienes menor tinto que yo la estoy poniendo Ay santo Dios mío casi calé Ay santo Dios mío casi calé Ay santo Dios mío casi calé De gran acuerdo mismo Ay santo Dios mío casi calé Ay santo Dios mío casi calé De gran acuerdo mismo Ay santo Dios mío casi calé A Xixixixix sescu Sonido de que no fue Con nuestro Mi speaking salan Contraida Comoadedas Right Are you You One Don Salió la chispa. 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 Y era que contigo iba a romper el colchón Pero te vi tan inocente Y comencé a besarte De repente sentí un mojadero Y tú te desacataste Pero te vi tan inocente Y comencé a besarte De repente sentí un mojadero Y tú te desacataste Y tú te desacataste De repente sentí un mojadero Te desacataste Es que yo lo que me voy a hacer Es que el wiki yo me lo bebo a pico Ando en esa catao y pico No te más te busques un lío Ando en la calle en busca de lo mío Es que el wiki yo me lo bebo a pico Ando en esa catao y pico No te más te busques un lío Ando en la calle en busca de lo mío Vente la boca ¿Qué yo intento? Abre el bote Que yo intento Files malas Que yo intento Que yo intento En frente la jucas Que yo intento Abre el bote Que yo intento Files malas Que yo intento Que yo intento Es que yo lo que me voy a hacer Que yo intento Que yo intento Que yo intento Música Música Si te usares para la calle Si te usas una paquetea Chacararán Chacarán Te fumaste la juca Y no la puedes recarga Chacararán Chacarán Yo vengo como Jackie Chan El que no tiene ni uno Le vocemo Chan Chan Es que ya te ha recortado Si ni uno bárbaro Maldito pelado Ponte a trabajar pa' que beba Y te ponga en tu cuerpo Poño, baila nueva Háblame de ti Que a mí me gusta beba Soy muy limpio En este sitio Y todos los días Ando en beba Esa no la cojo Ando dando para mi hermanado En el mandro rojo Y la mujer tuya Yo me la robo De una manera rápida Que no sé cómo 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 Si tú sales para la calle Si te usas una paquetea Chacarán Chacarán Te fumaste la juca Y no la puedes recarga Chacarán Chacarán Las mujeres que bailan mucho Pero en la cama no la Chacarán Chacarán Que los chimosos llevan vida Así que la vamos a bocear Y que baila Chacarán 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 Abusador Tú me aclaro Dime Que lo que tú quieras Andando como una mujer En tanque Y en besito Pérez No Pero ya te está pasando Valdarón Me está matando Yo hoy te sé que yo me quito Que me denme la historia Y lo voy a ir 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 Solo fusiles Pa' matarme Yo pagare un par de miles Porque saben Que soy el que puede Hacer que se retiren Me encantó Y lo que falta Por virarse Que se viren Y el que va a ir A que no lo piense Dos veces Y que tiren Si tú me quieras un favor Apo bueno te agradecería Que te olvide De mi nombre Y de que tú me conocías Porque soy alelico A la envidia Y a la hipocresía Y de personas como tú No quiero ni los buenos días Cuando tú me ves en la calle Por favor Dime salude Que no me interesa Hacer jolo con gente Que no sumen Si el que tiene No presume Entonces Porque tú presume Si tu ropa vale 300 pesos Con ti perfume DJ bájame el volumen Ahora cámbiame la tinta Pa' que se mueva La nalga grande Y la nalga chiquita Ella tiene una mirada erótica Y una boquita Que sin ella Decir nada De mirar a tutecita Cuando mueve esa nalguita La menor parece DJ La menor parece DJ Hace lo suyo callao Ella tiene su tumbao Por eso no le hace que A sombra arrancao Digo, 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 digo No fuimos pa' lo viejo Tiempo ually DJ ponme la lenta Pa' que ya le de con el Tra, 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 tra ildo Pero como yo no te tengo envidia, que Dios te dé suerte y salud. Ay, si yo fuera envidioso, fuera igualito que tú. Pero como yo no te tengo envidia, que Dios te dé suerte y salud. Mister Mami, tú dices que no me merezco, te loco, te loco, te loco, te loco, te loco, te loco. Mami, no te pongas celosa. Yo soy el hombre que a ti te pone loca. Cuando yo te beso, te pone rabiosa. Y bota de la pegajosa. Mami, no te pongas celosa. Yo soy el hombre que a ti te pone loca. Cuando yo te beso, te pone rabiosa. Y bota de la pegajosa. Bota, 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 bota de la pegajosa. Bota, 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 bota de la pegajosa. Ay, 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 ay. Y digo, ah, ay, 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 ay. Y digo, sí, 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 sí. Ahora me metí con la U, esto es pa' que te di un patatú, quítate la cara, esta cara es tú. Dí, la bí, guandala, luna. Y digo, uh, ahora me metí con la U, esto es pa' que te di un patatú, quítate la cara, esta cara es tú. Dí, la bí, guandala, luna. Entro Colau, Entro Colau, Entro Colau, Entro Colau. Oh, 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 oh Demasiado he gatao, he dejadicho que estoy burlao Yo soy un gallo loco, un negariado Papi champú, el agayú Que tengo el pelo, mambo, el decido, que él es Jesús Que, 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 que Tú no bebes na', tú no gata na', y entonces, manito, tú no corrias na' Tú no bebes na', tú no gata na', y entonces, manito, tú no corrias na' Estoy sorprendido porque tu mujer cree que controla Porque no dimos un tro de lengua española Y ahora, y ahora, cuando me ve, ella moja sola Y ahora, y ahora, cuando me ve, ella moja sola, 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 sola Llego Riquiricón 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 La curiosidad mató al ratón, ratón Y cuando yo quise entrar me fui con KKK La curiosidad mató al ratón Y cuando yo quise entrar me fui con KKK La jueve a los indios 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 La cueve los indios. A esta tripa le cava una vaina, pero una vaina, vaina. La cueve los indios. Yo le doy, le doy, se la pasó, y otro le sigue dando. La cueve los indios. Hay que hacer. La cueve los indios. La cueve los indios. La curiosidad mató al ratón, ratón. Y cuando yo quise entrar me fui. Que, que, que. La curiosidad mató al ratón, ratón. Luzi, loco, Petty Beretta, Al que se pase le partimos su cabeza. Luzi, loco, Petty Beretta. Luzi, loco, Petty Beretta. al que se pase le partimos su cabeza al que se pase le partimos su cabeza al que se pase le partimos su cabeza yo soy un me doblo, yo soy puro, tabaco, cigarrillo fumado y loco 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 tu trajo la vera y yo el toco fumado y loco tomo a ti yo pa ponerme loco fumado y loco estamos en la calle puertos locos fumado y loco 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 fumado y loco 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 las canciones del cielo te echa el bala a mi bendición ay yo lo que estoy lo que toque tú me menciones que te cuoke más a ti y el que te compone a los lames tuyos es lo que filer es la Le meto otra vuelta, tanto como reza. Yo lo que soy es loco que el pollón te meta. ¿Quién te acuerdas? Como una mesa. On fire, 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 on fire. Fumao y loco. 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 Fuma brímpico. Como una ñapita o si no, una ñapota, ella lo de pecueza, lo de copota, rebota, rebota hasta que la vaina explota cuando muevo es la chapota, a mi me da las gotas, 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 gotas. cuando un modelo TJ a mí me da la gota Se acabó, se acabó, se acabó зачем,recojo ningún tipo de pasate, si tú no aguantás el chucho recogélos cartuchos, recoigélos cartuchos recogélos cartuchos pa que tú te pasate, si tú no aguantás el chucho Ponte, ponte, ponte Oke.. Ponte, 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 ponte Hope Pomp, pim, pam, 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 pim, pam. Volví de nuevo a subir la nota, porque esté mareado vamos a hacer un coro en pelota. Agárrate de ahí. Le coge Ando controlando Las mujeres me las estoy robando Ando controlando Dime qué es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motocito calibrando Calibrando, calibrando Calibrando, chito calibrando Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motocito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, dime qué es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando, ando, en un motorcito calibrando, ando, las mujeres malas que llevando, y tú mirando, no pongo una cosa del quince. Las menores se ponen cuatro por el sonido del quince. Los policios ponen boca por el sonido del quince. 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 Ando alterado en mi quince rojo, el verde se lo pasé aquí, mi copa se te desalojo. Ya que me levanto siempre con los ojos rojos, mato uno por costumbre y cinco por antojo. Ojo, con este molleto que se lo paso por el lao, lleno de oro por todo este acuesto. A la mala cuando fue que me gané el respeto, un año en la calle pegado con esto. Eh, si vengo en Montepas a to. Y moca cuando tú oiga. Dile tú breako. Indy, 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 indy Yo quiero saber qué es lo que tiene el cajero, que cuando me ve, vomita dinero. Yo quiero saber qué es lo que tiene el cajero, que cuando me ve, vomita dinero. Yo nací rico, 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 rico. Yo nací rico, 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 rico. Yo nací rico, 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 rico. Yo nací rico, 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 rico. ¡Casi es rico, 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 rico! May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat. Will the real Slim Shady, please stand up. Te tengo en para, ya tú te en para. Aquí no hay para y no nos pararán. Te tengo en para, ya tú te en para. Aquí no hay para y no nos pararán. Perriqué y jugan el arema. Es lleno de odio porque me adueñé del sistema. Pongame atención y míreme la cara. Y suéltame, suena el bloque, ya te tengo en para. Y esto es un salto. Lo que pasa es que estoy coronado porque tengo mi cuarto. Tengo mi cuarto y ya los aviones. Te tengo en para, ya tú te en para. Aquí no hay para y no nos pararán. Te tengo en para, ya tú te en para. Aquí no hay para y no nos pararán. Esto no es movie, movie, movie. Esto no es movie, movie, movie. Esto es hal, 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 hal. Esto es mal, hal, 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 hal. Parate pa' que pelee, di que tú no eres guapo. En la calle yo soy el control y no soy capo. En mi coro detapamos 20 mil condones. Yo no me doblo ni pa' amarrarme los cordones, los cotrones por montones, los cuartos que se amontone. Llego el del agua, sal caca pa' zonas con los sazones. La pongo el hilo cuando a mí me llegan por pulgones Con lo que me pongo original y tu choni Deja ya sepa que esté conmigo, no te aloques Los dvt que subo son montados en un bote Con cinco mujeres en piedra, no te aloques Te aloques Te aloques Te aloques Y yo le dije que lo pide a la morita Y voy pa' la cita, tú sabes, por lo menos Hace una tranza con un malo corita Cusamos el puente y nos fuimos por Huachupita Los dos disfrazados de motorista Por la ciénaga, por abajo el puente Me paró un telete y me dijo, está delincuente Tenga dos mil del azule, me metí por los canales Y salí por los guandules Hoy 17 y salí por el bule Por Villa María Me clavé donde una amiga mía Hasta el otro día Cuando amaneció arranqué pa' Capotillo Pan del Dombia, hacemos cerquillo ¿Y qué es lo que le dan al tipo? Me tope como un link que estaba en el Luperón Con un vasopón, tan temprano Estoy con los menores, a que sepa que lo dejo con el plato Con una tipa a él iba a meter mano Y yo le dije, guachau, que yo soy un goleyero ¡Y qué lo qué! ¡Je lo qué con qué lo qué! ¡Be lo qué con qué lo qué! ¡Y qué lo qué! ¡Que lo qué con qué lo qué! ¡Me metí en todos los barrios! ¡Vamos a prender! ¡Que lo qué con qué lo qué?! ¡Que lo qué con qué lo qué! ¡Que lo qué con qué lo qué! ¡Me metí en todos los barrios! ¡Vamos a prender! Estoy con el carrizo, me metí sin permiso. Le dí una galleta a uno que boto un calizo. Después, le di una carrera y el tipo salió, chipéo por herrera. Ay como yo no lo veo por partes me permito y el Tom's Millador اللé, ni cuánto W-Q- c el Zoom Y le di pa' Villagüena sacarle a Villa Consuelo. Y pa' Esto se está poniendo raro. Y pa' La gente de Villapagra. Y pa' De Villamegi, la gente de Los Prados. Y pa' 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 Tengo un bojas cuarto que no se me quita Tengo un bojas cuarto que no se me quita Yo no tengo tu estima, yo tengo un avión encima Demasiada costorra, voz que lindo el alfa rima El dueño de la calle lo conté ni de la esquina Me estoy buscando Tokio pa' que me la ponga en China Tráila, yo tengo lo que haya lejos Menor, tuve que convertirla Tengo que convertirla Y esa tutumba en el pantalón Tú tienes la cola como Cristóbal Colón Tengo un mojaco alto que no se me quita Yo parezco una correa La gente me dice alfa o albarazazo Yo soy tu fuerte, tuve de su topima Tienes que pita, te llevo el duro con tu tumba Al lado de mí tú no respira Cuando compro un carro como tú la trajo te me tiras Yo soy el hombre que tu mujer ama Y jugando bolita tú es el que mama Lo he matao, pide perra buena Pa' llegar sin millones de amas me falta una tingola Lo mío lleva por el muero Por eso estoy fuerte como Popeye Tengo tigres que si te pasas te dan tus reyes No habito lo mismo culo que Teodoro Reyes No lo que quieres es que esta patada te atropelle Tienes un millonario y tanto como José Reyes A la hora de que este pajar estoy llegado lejos La familia de mis papas son de malmoleco Vivo la vida como venganos me quejo Y tengo la cabeza así pelada como un ovejo Yo soy el de todas las mujeres en la Cosme Mi boca habita más vulva que la Derrick Cosme Hoy en la rama pa' con mi familia amada Esperándote como la niza en la espada Tú no eres un demagogo Tú rompiste el record Tú eres la sílaba completa Tú eres la sílaba desde malestar Y tú eres la sílaba Tú eres la sílaba Cogí ahí, coro, coro, coro Tanto corriente, la para se siente tequilla Porque tu mujer me da viquilla Yo lo exploto con una espinilla tequilla Porque tu mujer me da viquilla tequilla Yo lo exploto con una espinilla Yo lo exploto con una espinilla Yo lo exploto con una espinilla Intiento caroma Ticket 3 por Mercado Intiento caroma Da que el tren, por el mercado, da que el tren, por el mercado Me siento bombi, de arriba va jodando con la combi Una pergo que me puso zombie, zombie Me siento bombi, de arriba va jodando con la combi Una pergo que me puso zombie, zombie The working day, todo el mundo en la fone y después de la 10 Los viejos dicen nada más, dios que tú vienes a pie Rock, şurotea de tigueres, yo me crié Que de mí que yo veo así ¿Usted qué crees? Me molinee, me molinee Lunes molineá, martes molineá, miélco la miñez Los jueves arrebatat', los viernes ando duro de verdad Con una crisis, bien la cartera clava ´por sí la notas sepa Lunes molineá, martes molineá, miélco la mengProdu Los jueves arrebatat', los viernes ando duro de verdad Con una crisis, bien la cartera clava, ´por sí la notas sepa Tienes mierda", mas Tienes萝-3, por el mercado, tienes messaging Tienes萝-3, por el mercado, tienes萝-3, por el mercado Sintiendo pero mal Sintiendo pero mal M seres impuestos En tu cara Menores ya me acabaron el playlist 400 discos en dos horas y medio con 40 Demen un chance, pa' respirar, no son fácil, le sacan repito a cualquiera. Ando con Kiko el te lo arca, con pila de ropa de marca, con cuatro cuero pa' singa porque yo estoy en alta. Ay, la ta' cogiendo el loco, quiere que lo falta, si no te menciono es porque no hace falta. Ay 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 Ay, 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 la cojo, la cojo. 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 Ay, Kiko, Kiko, Kiko. Yo no lo critico a ninguno y me estoy en pila de pelico. ¡Es mentira! No te pones lo rico, tampoco digo que yo te patea los tiempos. ¡Vámonoselo bien! Ay, si yo estoy soñando, ven pa' que me de un pellico. Las chavas de tu queba me las como de un mordito. Cuanta leche y yo le di hasta por el chiquito. Ahora para, yo tengo mi sistema desde carajito. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Subredo te doy sin cago y te felicito. Posito un huevo y te lo vas a comer frito. Soy el que la frente está en claro que lo aplico. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Subredo te doy sin cago y te felicito. Posito un huevo y te lo vas a comer frito. Soy el que la frente está en veracro. Ay, 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 ay.